El amor lo exige El amor lo exige todo Y tú Nunca me has podido amar Lo sé Pero hace falta que lo digas Y continuamos Y para qué Amargándonos la vida Me equivale mi amor Aunque me duele en el alma No es fácil decir Adiós A quien tanto, tanto se ama Mi amor Y que seas muy dichosa No te olvides por aquí Por si pasaran otras cosas La verdad no te lo diré Hoy lo sigo creyendo Y aunque muchas que pasaron Y la vida nos cambió Por un estilo legitimero Por un estilo de amor Por un estilo de amor Por un estilo de amor Solo se vive una vez Solo se vive una vez Yo sé que merecías más Amores como tú Y sé Solo se vive una vez Solamente me quedo Lo ser lo que vemos un día Que agonía Que agonía No te olvides